A los purajetas se valen por nada, se leñen y agüe se cago a su Hombre de hace teco, te entamo de guía, con teco, se lo que es a la hu Hoy me de arroyo y piro, el sábado se riva, siempre me hueca a tu Se semano a la UPEP, a mi UPEP, a la cueste ya ve a ya Ven a ver, tú le halle a mi, tanto veras a mi, se llevo tú A mamá va y te va a caja, a su, va a pece, ma y te, y mi, hace, pollo tú A saludado, entero, vete, peco, se corazón, va a ser piro tú Tu pajarice, peca, tu ayero, brega, tojo, vas a mi, se caja, a su A la ciudad y pura banda y yo ya, hay la lugar del ensueño que hago a su Hoy me callé palma, se golpe, pegaba a casa, el destino, ahí me mojé Pero no a perder y con la esperanza, no éramos a la, a mi A esa pa' mí o mi secreta, no éramos a la, a mi Contesa, la ¡Bien!